Primero, aprender de gente experta, yo diría muy experta en la materia, el profesorado. Aprender de otros directivos que en sectores distintos, ante un mismo problema, reaccionan de manera distinta. Aprender de ti mismo, de cómo reaccionas ante una situación determinada. Analizarme, que ya es difícil, analizarse uno mismo, la capacidad de que te hace ver tus fallos y luego la rapidez que los rectificas. En muy corto tiempo hemos podido ver el avance que hemos dado, el poder conectar y trabajar en grupos con gente que no son de tu ámbito normal de trabajo y poder comunicarte mejor cuando han pasado los tres días de trabajo. La posibilidad de conseguir resultados rápidos, o sea, se obtiene unos resultados que tú dices, hombre, yo después del curso voy a tardar un tiempo y luego tendré que practicar, que tienes que practicar mucho, pero durante el curso, en un día, en dos días, tienes unos resultados rapidísimos. Eso realmente me ha sorprendido. Lo bien programado que estaban todos los días y las materias que se tocaban. Lo mal que lo hacía. Yo creo que te dan la oportunidad de darte cuenta de los errores que cometes en una área concreta. Y por tanto, como aplicando las técnicas o las habilidades que te enseñan, puedes mejorar de una manera increíble. Me estuve informando un poquito en el ámbito del negocio, porque yo hasta entonces solo había hecho formación académica técnica y me estuve informando en qué escuelas había. Y ese me pareció la escuela más apropiada, con mayor nombre y con mejor formadores. Hice un programa de dirección general, fue mi primer contacto con el IES y es para mí como una casa. A partir de entonces, creo que es el sitio ideal donde aprender. Adictivo. Eficacia. Utilidad. Eficacia.